Muy cerca de la plaza de la Castellana, donde se ha producido el incendio de un automóvil. Ahí llegamos al sitio, ya hay vehículos, se encontraban llamas, por lo que desconocemos, quienes hoy día han perpetrado este hecho. Llegamos como nuevas bomberas que estaban apagando las llamas del vehículo. ¡Gracias!